Ahora mis queridos hermanos, veremos los orígenes de las Biblias protestantes, quiénes son sus autores, en qué año, y qué libros contiene. Veamos la imagen. 1. Nombre. Biblia de Lutero. Autor. Martín Lutero. Fecha. 1522, y 1534. Lugar. Alemania. Contenido. En la edición del 1522, había rechazado la inclusión de los libros deutero canónicos. Pero luego en la edición de 1534, las pone por separados en una sección denominada Apócrifos. Estos libros no se consideran iguales a las escrituras, pero son útiles y buenos de leer, dijo Lutero. 2. Nombre. Biblia del Oso. Su título original es. La Biblia que es, los sacros libros del viejo, y Nuevo Testamento. Trasladada en español, 1569. Autor. Casiodoro Reina. Fecha. 28 de septiembre de 1569. Lugar. Basilea, Suiza. Contenido. Contenía los siete libros deutero canónicos. 3. Nombre. Biblia del Cántaro, o Reina Valera. Autor. Cipriano de Valera. Fecha. Año 1602. Lugar. Ámsterdam, Holanda. Contenido. Hace una revisión Cipriano Valera, de aquella Biblia del Oso, por haber palabras hispanas que dejaron de ser usadas, y cambiándolas por las nuevas para que siga teniendo sentido. Sigue conteniendo los libros deuterocanónicos, no obstante se situaba a modo de apéndice en una sección aparte. Con el título de. Los libros apócrifos. 4. Nombre. Biblia Reina Valera Contemporánea. Editor y fecha. La traducción fue revisada por Lorenzo Lucena Pedrosa en 1862, y, posteriormente, por las sociedades bíblicas unidas en 1909, 1960, 1995 y 2009. Lugar. Estados Unidos. Contenido. No fue sino en estas ediciones posteriores en las que se omitieron los textos deuterocanónicos y los pseudoepigráficos, que habían sido incluidos en las dos primeras ediciones originales, de Casiodoro de Reina en 1569, y de Cipriano de Valera en 1602. 5. Nombre. Biblia Reina Valera Gómez. Editor. Humberto Gómez. Fecha. Año 2004. Lugar. México. No contiene los libros deuterocanónicos. 6. Nombre. Santa Biblia Valera 1602 purificada. Autor. Raúl Reyes y Guillermo Parks. Fecha. Año 2007. Lugar. Monterrey, México. Contenido. No contiene los libros deuterocanónicos. 7. Nombre. La Biblia del siglo de oro. Autor. Biblioteca Nacional, y la Sociedad Bíblica. Fecha. 16 de junio del 2009. Lugar. España. Contenido. Se publicó con motivo de celebrar los 440 años de la primera edición de la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina de 1569, en la que se han reinsertado los libros deuterocanónicos que estaban en la edición original de Reina, pero con el orden dispuesto en la edición de Cipriano de Valera de 1602. Bueno hermanos, eso fue todo. Hemos visto con toda claridad de que las Biblias protestantes presentan muchísimas fallas, errores, que despirtúan totalmente el mensaje verdadero de Jesucristo, y el mensaje transmitido por los apóstoles y sucesores. Pero lo peor de todo, es que de igual manera siguen defendiendo todas esas herejías. Llamando las palabra de Dios. Hemos visto que los libros deuterocanónicos, son sagrados, pues los apóstoles lo utilizaron en sus predicaciones. Y casi todos los padres apostólicos, estuvieron de acuerdo, en que los deuterocanónicos son sagrados. La iglesia con toda autoridad, por ser la fundada por Cristo compiló la Biblia cristiana. Tiene los deuterocanónicos, y presenta el verdadero mensaje de Jesucristo y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. No así las Biblias herejes Reina Valera. Nos vemos en otro episodio. Que Dios los bendiga, y que Santa María Siempre Virgen siga intercediendo por todos nosotros. Amén. Shalom, Shalom.